Amigos, voy a probar el nuevo Doors, o bueno, los Back Doors, o como carajo se llamen No sé de qué tratan, no sé cómo son, no sé si hay nuevos bichos o no, no sé si son 50 o 100 puertas No sé si es fácil, si me lo voy a pasar, si no me lo voy a pasar, si voy a sufrir, si no voy a sufrir Pero ahora lo vamos a probar, let's fucking go Doors por The Hunt, escapa de Back Door, es como un piso subterráneo para completar la misión Entra en cualquiera de los elevadores para comenzar Y bueno, me meto nomás, ¿no? Una llave, uuuh, ok, ok, me motiva que haya algo nuevo en el Doors, eh A mí este juego, pero me flipa, tío Abrimos esto, tío, joder Puerta menos 50, ¿por qué tengo tiempo? No lo puedo tocar de vuelta, no sé qué acabo de hacer, eh A lo mejor me mandé la cagada suprema, tío Menos 49, tengo 2 minutos, ¿2 minutos para qué? Menos 48, ¿viene alguien o no? ¿O por qué parpadea? ¡Para! ¡Ah! ¡Entra! Uy, este es el halt, no, que vuelve ¿Vuelve o no vuelve? Esta puerta no tenía número, ¿es para lootear nomás? No tengo linterna Amigo, hay un temporizador acá que quedan 46 segundos ¡Ah! ¡Me caí! ¡No! ¡No, qué me estás contando! ¡No, qué muerte más pelotuda! Me mató el vacío, mirá Solamente hace 4 puertas ¿Y por qué tengo tiempo, hermano? Tenés que llegar al final antes que se acabe el tiempo ¡Ah! Vas encontrando palancas que cuando las activás te dan más tiempo Ok, let's go Ok, activo esto Me da un minuto entero la palanca Corre, 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 corazón Porque tú siempre fuiste el más veloz ¿Qué es esto que tengo? ¡Viene alguien! ¡Para y escondete! ¡Ah! ¡Hay alguien! ¿Hay alguien ahí? ¿Lo ven? ¡Ja, ja, ja! No sé quién sos Menos 47 No, pero me cortaron toda la luz, hermano Menos 46 Hay luz, hay luz, hay luz ¿Qué carajo era eso? Amigo, y ese bicho que me estaba mirando ahí en la oscuridad Era literalmente mi parálisis del sueño, boludo ¿Qué es esto que tengo acá? Es como para retroceder el tiempo o algo así Porque yo recién ahí abajo en mi barra ¡Ah! ¡Hay alguien ahí! ¿Qué acabo de pasar? Me tomo la falopa esta, no sé qué hace ¡Viene alguien! No, está dificilísimo esto ¡Ah, bueno! Para un poco ¡Durísimo! Hay que buscar una llave Tengo 40 segundos Voy a activar esto Y voy a buscar la llave rápido No, no está, ¿eh? Hay que buscar una llave rápido La música, la música, estoy cagando de miedo ¿Acá? Acá está ¿Y la llave, hermano? Ah, mirá Estaba acá el tiempo que perdí Es una locura, ¿eh? Menos 39 Me voy a la mierda ¡Para, boludo! Amigo, todo te hace daño acá Girás la cabeza y te duele ¿Vuelve o no? Se fue, ¿verdad? ¡Hay alguien ahí! ¡Pero qué onda este chabón! Me quedan 30 segundos ¿Me conviene levantar esta palanca? Sí, ¿verdad? O sea, siempre te conviene levantar palancas No sé en qué puerta estoy, ¿eh? Menos 37 Voy 13 puertas Menos 36 Si abro, ¿sabes qué hay? ¡Hostias! ¡Oh! No sé qué es esto, pero está interesante Estoy perdiendo tiempo Tengo un minuto ¿Qué es esto, boludo? Algo tiene que haber acá, ¿no? Sé que estoy perdiendo tiempo ¡El vacío! Casi me chupa el vacío, ¿eh? Pero quiero investigar, boludo Me molesta que haya un tiempo límite Quiero investigar un poco Está todo re bonito Bueno, aterrador, pero bonito ¿Qué carajos pasa, tío? Esto está... El vacío Ok Las puertas que no tienen número pueden ser O buenas o malas Mirá, la llave está acá justo al frente Me quedo sin tiempo, ¿verdad? Me quedo sin tiempo No llego, no llego, no llego No había palanca ahí atrás, ¿verdad? ¿O sí había? Te dejaste una palanca, no lo puedo creer Dale, papá Voy a buscar la palanca Ocho segundos Siete Seis Cinco Cuatro ¿Dónde está la palanca? Uno ¡No! ¿Qué pasa? Boludo, parecía que me estaba hackeando un ruso a la computadora ¿Qué mierda era esa calavera? O sea, ni me cogí ni lutear los cajones Sino que voy pa'lante nomás ¡Viene! Viene muy rápido Mirá, mirá el demonio este de acá al frente No, no Estoy cagado de miedo, ¿eh? Mirá mi cuerpo ¡No tengo cabeza! Uy, acá esta generación del mapa me cagó, ¿eh? Porque es muy aleatorio y encima es oscuro No sé cuánto tiempo me queda ¿Eso es una palanca? No, es la puerta Me quedan diecisiete segundos No te la puedo creer Mala suerte, mala suerte, amigo Qué mala generación que tuve acá de mapa Menos cuarenta y cuatro ¿Hay palanca o no hay palanca? Ay, qué mala suerte Vuelvo, voy a perder Menos cuarenta y tres ¿Palanca? ¡Palanca! ¡Qué mala suerte que tuve! ¡Palanca, palanca, palanca! Menos cuarenta y dos ¡Ja, ja, ja! Ah, viene ahí, mirá ¡Ja, ja, ja, ja! Amigo, te viene persiguiendo una calavera PNG ¡Ja, ja, ja, ja! Prendan la luz ¡Oh! Treinta segundos ¡Hay alguien ahí! Voy a avanzar, voy a avanzar, voy a avanzar ¡Para! Viene, me escondo Ahí hay un temporizador nuevo Así que genial Si no vuelve Volvió Se fue Temporizador Esto me da un minuto, espectacular No tengo linterna ¡Buff! Estos niveles son una cagada No creo que haya un temporizador Porque recién acabo de activar uno Así que me parece que voy a darle pa'lante ¡Ay, alguien ahí! Basta, loquito Menos treinta y ocho Le pegué a la puerta Amigos, voy a morir porque no tengo vida, ¿eh? El mayor problema son esos Bichos negros sombríos Necesito curarme porque pierdo por la vida Por favor, una venda Por favor El problema es que no se ven O sea, tenés que estar todo el tiempo mirando el piso Porque el bicho Como que va apareciendo de entre las sombras Entonces no lo ves bien hasta que te hace daño Tengo que darle pa'lante No sé mi tiempo, ¿eh? ¿Cuánto tiempo tengo? Treinta segundos Es verdad que no estoy luteando tampoco Pero porque el simple hecho de que voy contra reloj Me pone nervioso ¡Reloj! Faltando cuatro segundos, amigo Me dio un minuto extra Gracias, señor Jesucristo Por esta salvación El vacío Por acá nada Por acá tiene que estar la salida Está acá, ¿no? Bien, boludo Justo, ¿cuánto tengo? Cincuenta segundos Rápido ¿No te conviene lutear? Me conviene, la verdad Pero no tengo mucho tiempo, boludo No sé si conviene más Lutear y buscar los relojes O avanzar rápido ¿O aparece un reloj nuevo ahora? ¿O perdemos? Diez ¡Viene el pana! ¿Qué pasó? ¿Qué? No ¿Qué me mató? Oh, ¿esto? ¡Ah! ¿Esto es el antídoto? No sé cómo funciona esto del antídoto ¿Viene? ¡Hay alguien! ¿Qué hijo de puta? Me hizo tomarme el antídoto sin querer, boludo Me cagué tanto que hice click Y me tomé el antídoto, boludo De la puta madre Menos treinta y ocho Necesito un reloj ¡Hostia! Mirá dónde estaba Bueno, por lo menos tengo mucha vida Menos treinta y siete Temporizador No lo tendría que haber tocado Porque no tengo la llave Decime que está acá ¡Ay! Gracias, señor No hay nada de loot ¿Las palancas hacen algún tipo de ruido? ¿O simplemente las tenés que ver? ¿Ya está? Porque yo escucho Pip, pip, pip Del reloj Pero no sé si es simplemente El reloj de la puerta O eso me indica que hay una palanca cerca A ver si hay una palanca atrás A lo mejor es un error volver, ¿eh? ¡Miramos! Un minuto extra Gracias a mi yo de recién De hace tres segundos Por hacerme volver a revisar ¡Para! ¡Qué mala suerte, boludo! Mientras no venga el Halt Me sirve El Halt o el Blitz O el Blitzcrank El que sea Mientras no vengan ellos Me sirve Menos treinta No sé cómo funciona esto, ¿eh? Lo que tengo en la mano Este pene iluminado Ok No hay temporizador por acá A lo mejor me dejé el reloj atrás ¿Cuánto tiempo tengo? Ok, un reloj De un minuto Mirá, y me lo saltaba Me tomé el antídoto de nuevo, amigo Es que me da miedo cuando lo veo Y clico sin querer el mouse, boludo Es verdad que atrás Si no revisás Yo me saltaba ese, ¿eh? Pero no sé qué sirve Te da como velocidad, ¿no? Menos veintitrés ¡Reloj! ¡Hostia! Claro Yo le doy para adelante como un mono Y en realidad hay un montón de relojes Que te dan un minuto atrás tuyo, ¿eh? Acá hay un chabón Me pegó Viene alguien Me escondo Cuidado, ¿eh? No sé cuánto tiempo tengo Menos veinte ¡Uy! Mirá, un minuto Agrego treinta segundos Menos diecinueve La llave de tu corazón ¡Me escondo! No sé cuánto tiempo me queda ¡Uy! Se paró acá al frente, ¿eh? Me quedan veinte segundos Agrego un minuto Menos catorce Chúpalo entonces ¡Oro! Otro loco Me va a matar este, ¿eh? Buf Vos podés creer que me va a matar este chabón, boludo El de las sombras Mirá la vida, ¿eh? Cuidado mi vida Me va a matar ese boludo Hay que mirar para abajo Dale, pa ¡Bravo! Está ahí de vuelta Es una locura Denme una curita Faltan diez puertas Curito, no me lo paso El problema no es el tiempo Es la vida Miro para abajo No me puedo curar No tengo nada para curarme No hay nada Ni looteo, ¿eh? No hay nada No hay nada en los cajones Si me muero en la puerta Menos uno Regalo mi canal de Twitch Mirá, estaba ahí Casi me mata, ¿eh? No sé cómo estoy de tiempo, ¿eh? Creo que me quedo sin tiempo, ¿no? No encontré más temporizadores Necesito un temporizador más Un reloj, un reloj Ah, cuarenta segundos Más un minuto Muy bien Cuidado con mi vida Tengo que buscar una llave acá Está acá Perfecto Rápido Menos tres Imagina que me caí ahí Mirá, acá está Acá está el cabrón, ¿eh? Menos dos Que no me mate nadie Tengo un miedo de mirar arriba Y que me mate alguien Menos uno Treinta segundos extra Invocación satánica Cien de oro Tengo una cosa épica ¿Qué hago? ¿Me tomo esto o no? ¿Me tomo esto? La puerta cero Me lo tomo No sé qué hace Uh, me refa a los pies Tengo la mitad de la vida ahora Ya me lo tomé ¡Eh! Ganamos ¿O no ganamos? ¡Ganamos! Uh, la puerta cero, 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 cero ¡El hotel! Oh, mirá, boludo El portal al nether Y ahora es el juego común, ¿verdad? Claro, puerta uno Bueno, ok, ok, ok Está bien Yo me tomé esa poción legendaria Porque la vi tan épica Que dije, si me la tomo Me va a recargar la vida Y como yo tenía un sueño ¡Ay, boludo! ¡Ay, boludo!